Música G. Sombrito, un entusiasta del boxeo profesional aquí en México Bueno, pues vienen dos eventos Primero, la exhibición que planeas para el Intimio de Mayo Donde van a estar las grandes estrellas del boxeo mexicano Platícanos un poco de esto Sí, mira, va a ser el 21 de mayo Pero va a ser en la Plaza de Toros, México En la Plaza de Toros, México Vamos a hacer cinco, van a hacer cinco o seis peleas Cuatro peleas importantísimas Viene Juan Manuel Márquez a pelear otra vez Después de hace mucho tiempo Vamos a tener a Julio César Chávez También con nosotros, la chiquita Daniel Zaragoza Va a ser una fiesta Este evento es para homenajear al señor Al más grande de los entrenadores Que hasta hoy conocemos Que es don Nacho Beristain Entonces nos han preguntado Que sin negocio, que caben muchísimas personas Lo más importante para nosotros Como lo estamos tomando Es que es un homenaje a un grande Y que hoy lo tenemos vivo Eso es lo más importante para nosotros Más allá del negocio Y que traemos grandes estrellas Es que homenajeamos al señor Nacho Beristain Es lo más importante Un proyecto que plantea las exhibiciones De los grandes peleadores mexicanos Y en funciones, en peleas profesionales Amatorios, ¿qué va a haber? Mira, la verdad no puedo adelantarme a esa parte Vamos a tener a unos debutantes Y también vamos a tener dos peleas profesionales Muy importantes Pero estamos ahorita en pláticas con Mauricio Para tener esas peleas Y ya poder platicar más adelante Ahorita lo que tenemos Son las peleas de exhibición Si viene la clase de boxeo Con mayor participación en el mundo Buscar un récord Guinness ¿Cómo ves esto? Lo veo muy bien Y más que nada Que es en el mismo día Entonces A todos los que van a estar En esta clase de boxeo Los invitamos Terminando de ahí Nos vamos a la Plaza de Toros México Va a haber lo que es Box Experience Que también estamos tratando Con el gobierno Con Mauricio Para hacer un gran evento De Box Experience Y que la gente más allá Que no conoce este deporte Sepa de qué se trata el boxeo Y aparte entender Que es una parte importantísima De la vida física El boxeo ¿Costo para la función en el toreo? ¿Cuál vendría siendo? En la Plaza de Toros Vamos a tener boletos Desde 300 pesos Son muy accesibles Son accesibles Los de arriba Abajo ya va subiendo el precio Pero más que nada El problema Y la situación es que Traemos un cartel muy grande Y por lo mismo Pues hasta abajo Si es un poco costoso Gerson Brito Pues te agradezco mucho Estas palabras Para Boxeo Noco de Informe Y bueno Estamos al pendiente De este gran esfuerzo que haces Muchas gracias Te agradezco mucho Hola Les saluda Lindsay Cassinely Y si te gusta el boxeo Como a mí No dudes en suscribirte Darle like O comentar A esta página Boxeo de Nocao Para la mejor información Del mundo del pugilismo Ya sabes Ahí te esperamos Andrés Chicos Panajitar Pulsos Tres 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 Tr Gracias por ver el video.